Bienvenidos a Rony Analiza. En Bolivia, la dispersión del voto favorece al movimiento al socialismo, al partido de Evo Morales. La situación es conocida debido a que en los últimos días han empezado a salir muchas candidaturas de oposición al partido de Evo Morales. Y como sabemos, el voto, el más, es un voto duro. Es decir, es un grupo de personas que no importa quién sea el candidato, que no importa quién se presente, no importa qué es lo que haga, siempre van a votar por el más. Por tanto, frente a eso, existe por lo menos un 20 o 25% de personas en todo el país que probablemente efectúen ese voto duro y el resto del porcentaje lo tiene la oposición. Vamos a escuchar el análisis numérico realizado por el ingeniero Edgar Villegas, como ustedes saben, quien develó muchas pruebas del fraude. Escuchemos. ¿Será que, bueno, los eventos electorales que han pasado, siempre ha habido una mayoría muy importante para el partido del movimiento al socialismo? No así para los otros partidos de oposición. Eso, ¿tú crees que esa tendencia se vaya a mantener en esta elección? ¿Por qué? Porque aparecen varios candidatos. Sí, es que es lo malo. Hay un asunto, César, que es que todavía no se ha consolidado la democracia. El partido del fraude, bueno, sigue teniendo poder, no ha sido desarticulado. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener tantos candidatos. Si estuviéramos en una democracia plena, ok, ahí no habría problema, que se postulen todos los que quieran. Pero todavía no hemos llegado a eso. Entonces, lo que debería, la consigna debería ser en estas elecciones es vital. Cosa de que el nuevo gobierno tenga buena bancada, buena gobernabilidad, que desarticule digamos al MAS, y 2025 ya en una democracia plena, si quieren que se postulen 20 candidatos. Ese es el asunto, en cambio. Pero al dividir el voto, lo que se está haciendo es darle una bancada más fuerte al MAS, y que podría pasar que ellos, al tener esa bancada fuerte, no dejen gobernar al nuevo presidente, sea quien sea. Pero, pero, ¿cómo podemos explicar? A ver, déjame explicarte. Por ejemplo, lo que pasa es que, vamos a hacer un ejemplo con diputados uninominales, que es el caso más sencillo de entender. Los diputados uninominales se escogen por circunscripción, ¿no es cierto? Cada uno en la papeleta vota por un diputado. Un diputado. Exacto, y esos son por circunscripción. Claro, es decir, si vives en Miraflores van a aparecer los candidatos a diputados por Miraflores. Si vives en Sopocachi, y así sucesivamente. En El Alto, exactamente. Exactamente, y estos diputados eligen por mayoría simple. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que este es, bueno, el universo, digamos, de votación. Ya, entonces, vamos a tener, digamos, supongamos que el MAS saca, digamos, un 40%, por ahí. Ya, ya. Pues aquí va a estar, aquí va a estar el MAS, y aproximadamente saca un 40%, ya. Entonces, esto lo voy a separar un poquito, un 2, para que se note. Bueno, creo que está, creo que está indeleble la cuestión. Y, entonces, acá... Te has dado el marcador equivocado, pero no hay problema. Sí, parece que sí. Ok, entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, este es un caso que ha pasado en mi circunscripción hace dos elecciones. Ya. Ya, entonces, el MAS tenía 40%, y en los partidos opositores al MAS había dos candidatos. Ya, vamos a poner el rojo y el amarillo, ¿ok? Y acá se ha dividido en 30 y 30 la votación, ¿ya? 30 y 30. 30%, 30%. Y los, como los diputados, aquí le voy a poner MAS y aquí le voy a poner democrático, digamos, ¿no? Porque la oposición ya no es, ya no es, ya no es lo mismo que antes, ¿no? Ajá. Democráticos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Por mayoría simple, digamos, este es el partido A, le voy a poner, y este es el partido B, ¿ya? Y este es el MAS. Aquí el MAS. Entonces, el MAS tiene la votación mayor, que es 40%, le gana 30-30, entonces el diputado elegido sale del MAS. ¿Ya? Y así pasó. En cambio, si es que hubiera habido unidad entre estos dos partidos, entonces... Si sea uno solo, A-B. Exacto, que hubiera sido solo un A-B, hubiera tenido 60%. Correcto. Entonces, el diputado hubiera sido... De este sector. De este sector, ¿no? Del sector de la... Bueno, de los democráticos, diríamos, ¿no? Los que no son del MAS. Claro, o sea, 60 contra 40. Pero aquí hay 30 y 30. Exacto. Entonces, al dividir el voto, ahí se le hace un favor al MAS. Entonces, así ha ganado un diputado al MAS, por ejemplo, en mi circunscripción. Bien. Y esto se ha repetido muchas veces en Bolivia, y por eso el MAS ha tenido dos tercios. O sea, si tenemos aquí, aquí el movimiento del socialismo tiene un solo frente, no tiene alianzas. Pero entre los democráticos, poniendo el ejemplo, siguiendo tu ejemplo, si aquí tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D, tenemos E, F, y etc. Porque no sé cuántos partidos políticos son, son cerca nueve partidos políticos. Entonces, estos 60% dividido entre nueve van a ser a, no sé, pues a 1.5. Claro, claro, o sea, imagínate, van a tener votaciones... Muy pequeñas. Y van a tener que hacer, estos partidos que están dentro de los demócratos, democráticos, o sea, como nueve frentes políticos, van a tener que hacer alianzas para poder hacer un frente y contrapesar al movimiento del socialismo. Claro, el asunto es que las alianzas ya, bueno, ya se han registrado y todo eso, ¿no? Entonces tendrían que hacer como que unas alianzas extraoficiales o decir que algunos, ok, yo me bajo del tren, digamos, y apoyen. Pero es que eso no lo entienden los partidos políticos. O, ¿cómo puede hacer el ciudadano de que no haya esa dispersión de votos? Lo que va a tener que hacer, bueno, ya que, si es que los candidatos no hacen algo para aliarse entre ellos, lo único que va a quedar a los ciudadanos es que concentremos el voto, ¿no? Habrá que ver, quizás... ¿Qué significa concentrar el voto? Que una consigna de que todos voten por uno, ¿no? Por el más fuerte, habría que ver qué criterio, no sé, pero concentrar el voto, ya que si ellos no van a poder hacer sus alianzas, que la ciudadanía de algún modo haga esa concentración. Si ponemos el ejemplo de la anterior elección del pasado 20 de octubre, habían dos candidatos fuertes supuestamente. Primero, el candidato del Movimiento al Socialismo, el segundo de Comunidad Ciudadana, que era Carlos Mesa. Pero aparecieron otros dos candidatos, el candidato Oscar Ortiz y el candidato Chiyunchú. Estos dos señores le quitaron la votación al segundo que podía tener mayor oportunidad dentro de la elección. Exactamente. Estamos hablando fuera del tema del fraude, ¿no ve? Exactamente. Pero esos dos le quitaron esa votación que pudo haber sido para uno de los dos. Exactamente, exactamente, ¿no? Y esto puede pasar, va a pasar exactamente lo mismo si es que se disperse el voto. Exactamente. Al dispersarse el voto, entonces se está favoreciendo al MAS. Imagínate si esto se repitiera en Bolivia, en muchos casos, el MAS podría tener la mayoría de los diputados. ¿Otra vez? Exacto. Ahora, este ejemplo es con diputados uninominales. Hay otras reglas para diputados plurinominales, para senadores, que son un poco más complejas, pero para que tengan ustedes idea de, en un inominales, por ejemplo, cómo puede ser un grave problema la dispersión del voto. Y, claro, algunos estarán pensando, no, pero el MAS no va a llegar a 40 y eso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este es un ejemplo ilustrativo. Pero ahora tenemos, digamos, el MAS con, pongámosle, digamos, un 25 que puede tener una circunscripción X y acá vamos a tener los democráticos, pero son muchos, ¿no? Nueve. Exacto. Entonces, todas estas votaciones van a ser menores a 25. Por ejemplo, ¿no? Obviamente, hay circunscripciones en las que va a arrasar, digamos, otro partido, digamos, ¿no? Puede ser... Pero que saque más de 25%. Claro, exacto. Puede pasar. Pero este caso, o similar a este, se puede repetir mucho en Bolivia, ¿no? Entonces, igual aquí va a salir el diputado para el MAS, ¿no? O sea, la idea de la dispersión del voto es la que nos está explicando el ingeniero Edgar Villegas. O sea, el riesgo. Que no están calculando los partidos políticos. Bueno, pero es legítimo, dirán unos, pero tienen todo el derecho, dirán otros, de todos los que quieran presentarse y creen que pueden ser candidatos presidenciales. Pueden hacerlo, pero no están haciendo el cálculo, no están tomando en cuenta de que puede existir este ejemplo que nos acaba de mencionar Edgar, la dispersión del voto. Y para sopesar aquello, para que no suceda aquello, para que no haya esa dispersión del voto, pues el ciudadano tendrá que tomar una opción. Exactamente. Tendría que ser así. Concentrar lo mayor posible, ¿no? Pero esto no es direccionar el voto. Puede ser, pero ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ahora, es importante también mencionar que sí muchos dicen que no es saludable que se tenga dos tercios y es cierto. Y al concentrar el voto tampoco va a pasar, ¿no? Porque no falta el que no va a querer, ¿no es cierto?, otros partidos pequeños que no van a querer, como las anteriores elecciones, ¿no?, que no quisieron aliarse, ¿no? Entonces, es utópico que todos logren un frente único, pero por lo menos, mientras la mayoría logre un frente fuerte, se va a poder tener una bancada mucho más fuerte para los democráticos. Para terminar, Edgar, ¿qué dice la tendencia? Porque en elecciones hay que hablar de tendencias, ¿no es cierto? ¿Qué dice la tendencia? ¿El ciudadano ha dispersado el voto en todos los eventos electorales o ha tratado de concentrar el voto en el candidato más fuerte opositor, digamos, en este caso, al movimiento, al socialismo? ¿Cuál ha sido la tendencia? La tendencia, bueno, en elecciones previas a la anterior, era dispersión, ¿no? Dispersión. Pero en esta última elección de octubre, sí hubo cierta concentración del voto, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, Mesa obtuvo una votación muy, muy alta, que ha sido, eso ha sido concentración del voto, ¿no? Porque ha sido un voto, bueno, el voto útil que le llaman. O el voto consigna. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, ya ha habido esa tendencia, pero las circunstancias ahora son distintas, porque los partidos, los democráticos, están relativamente equilibrados. Ese es el problema, por eso va a costar, digamos, definir un candidato. Y esperemos que los políticos, ellos, bueno, se pongan la mano al pecho y que digan, ¿no?, alguno que se retire o que apoye a otro. Y con lo que está diciendo Edgar, con lo que está diciendo Edgar, es una pregunta más que se suma a las tantas que tiene usted. Con esos cálculos políticos que están haciendo los que van a ser candidatos, ¿habrá gobernabilidad para el próximo gobierno? Nos quedamos con ese interrogante, nos quedamos con ese interrogante. Y eso es lo que tenemos que buscar, o sea, decirle a la gente, no solo importa quién sale presidente, lo importante es la gobernabilidad. Y los porcentajes al final no pesan mucho, lo que importa son la bancada al final, ¿no? Lo que importa es cuánto vas a tener de bancada. Y es que eso la gente no sabe, pues. Porque la gente solamente vota por presidente y vicepresidente, digamos, ¿no? Pero no tiene idea de que la dispersión de votos puede provocar que justamente pase esto, que no haya una mayoría dentro de la Asamblea Legislativa como para que pueda hacer el equilibrio respectivo y haya gobernabilidad, que eso es lo que se busca. Eso es lo que ha pasado durante 14 años. Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque había dos tercios que tenían un solo partido y se concentraba el poder en un solo partido. Por eso es que la oposición no tenía ni voz ni voto, digamos, ¿no? O sea, no podía tomar determinaciones. Los escuchaban por educación, pero no decidían nada y no hubo concentración. ¿Fue así de claro? Exactamente. Y en esa ocasión bastaba que un partido se retire y el más no hubiera tenido dos tercios. Y fue un partido que tuvo al final baja votación en general. Pero por eso ha tenido el más dos tercios y ha pasado todo lo que ha pasado. Y estamos cerca de cometer el mismo error. Edgar, un placer de conocerte en persona. Muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias, es mío.